¿Qué es el proyecto que se ha abandonado? Es una revaluación que no va a ser desde una oficina, sino que va a ser con la participación precisamente de todas las agrupaciones y también de las cámaras de comercio, para poder sacar adelante, precisamente con los recursos que hoy día entregó la subteres, este eje de calle Estado que tanto perjuicio ha causado a los rancaguinos y rancaguinas. La solicitación. El problema es que esto lo estamos heredando una administración como la subteres y que hoy día da un perjuicio porque además tiene detenido no solamente el comercio, no solamente los temas de seguridad. Están en una situación muy precaria, es decir, llevan más de un año en que no pueden abrir sus negocios y que muchos de ellos están en la quiebra. Hay un compromiso del municipio que nosotros vamos a realizar justamente de apoyo directamente a las pymes y sobre todo también en la coordinación que debemos tener con la seguridad, con carabineros, con la PDI, por la seguidilla de robos que han tenido y que además este proyecto que tiene enrejado este eje de calle Estado contribuye aún más a la inseguridad precisamente y al robo en los locales del centro de Rancagua. Con la agrupación, hace meses atrás presentamos un requerimiento a la Contraloría para que exista una investigación. Acá lo que se va a revisar, a investigar, son todas las responsabilidades administrativas, precisamente, tanto de los profesionales como las autoridades en torno a este proyecto. Eso es parte de la transparencia y la claridad que debemos entregar también a los rancaguinos, rancaguinas y en especial a las pymes del centro de Rancagua en relación al eje que haya estado. ¿Cuánto plata hay perdido en la responsabilidad con este proyecto? Bueno, eso es lo que estamos revisando. Hay un ingreso inicial, hay una revisión precisamente de los recursos que se entregaron de las subteres, porque hay que dejar en claro algo. Estos recursos son autoprestos, hay que devolver estos recursos. Es un mal proyecto y además vamos a tener que devolver en módicas cuotas precisamente el proyecto que hoy día está detenido en calle Estado. ¿Hay responsabilidades legales, civiles a perseguir? Todas las responsabilidades administrativas, legales y civiles son lo que precisamente hoy día está estudiando el jefe jurídico, el director jurídico y esperamos que también la Contraloría nos entregue su informe en relación a la solicitud de investigación que hicimos en conjunto con la agrupación Comercio Seguro. Va a tener que reevaluarse el proyecto. Lo importante acá, aparte de la inversión, es que podamos terminar un proyecto que es del centro de la ciudad, el centro histórico de la ciudad. Hoy día ha sido intervenido y que ha causado perjuicios tanto económicos, patrimoniales y culturales también en Dancagua. Bueno, nos da arte expectativa porque hoy día en la mañana hemos logrado tener una conversación y llegar a algunos acuerdos con el alcalde, quien está llano y dispuesto a, primero que todo, a ver el tema que tiene que ver con la situación precaria que están viviendo nuestros locatarios. Hemos llegado a algunos acuerdos importantes que tienen que ver con las medidas de mitigación, porque entendemos y sabemos que esta obra, menos de un año no la vamos a tener concretada y completa. Por lo tanto, puedan de alguna manera mantenerse en el tiempo y no tener que cerrar definitivamente las cortinas. Nosotros llevamos alrededor de 80 asociados que se han sumado al cierre definitivo de sus locales. Por lo tanto, creemos que este avance que hemos tenido hoy día en la mañana con el alcalde nos da una luz de esperanza. Estamos trabajando en el tema del pago de las patentes de nuestros asociados. Estamos trabajando de qué manera se puede agilizar el proyecto de retomar estas obras. Entendemos que eso va a llevar un tiempo. Nos vamos a tener que armar de paciencia. Llevamos un año y medio con esta obra y con tragedia para la calle Estado, que es una de las arterias principales. Por lo tanto, creemos que a partir de hoy es un comienzo. Esperamos tener y trabajar de cara con la gente. El alcalde ya nos ha ofrecido trabajar directamente con los asociados y locatarios de calle Estado. Por lo tanto, eso a nosotros nos da la esperanza de que esto puede mejorar en un tiempo idealmente lo más breve posible. Manuel, usted habla de mitigación. ¿En qué consiste esa mitigación municipal? A ver, primero que todo tiene que ver con el tema de las patentes. Hoy día sabemos que por una cuestión de lo que rige la situación del municipio en cuanto a las patentes, que no es patrimonio de ellos, condonar deuda, pero sí se puede hacer un subsidio que vaya en pro de ayudar a nuestros asociados. Porque aquí tenemos alrededor de 45 a 50 asociados que están con serios problemas. No pueden abrir sus puertas. Por otro lado, también estamos buscando, de alguna manera, un subsidio que ayude a nuestros asociados en el tema de los arriendos. Porque los arriendos no paran. El tema de impuestos, el tema... Todo lo que conlleva, además, quiero contarles que la cesantía que ha producido la calle Estado, estamos hablando nosotros de alrededor de 140 personas. O sea, solo en calle Estado. Además, tenemos un instituto aquí, nosotros profesionales, que está Héctor aquí con nosotros, que también no ha podido ejercer sus labores. Y creemos que tampoco queremos llegar a atosicar al municipio, porque entendemos que esta es una nueva etapa. Hay situaciones que hay que revisar, hay situaciones que hay que analizar, pero lo mejor de todo es que hoy día tenemos al alcalde Juan Ramón aquí en terreno y dándole la cara a la gente de calle Estado y los cruce, obviamente. Porque además, después va a tener que ir a resolver con nuestro colega, presidente de la Cámara de Comercio, señor Zúñiga, cómo solucionan el problema de calle Independencia. Así es que hoy día estamos trabajando por calle Estado, estamos esperando, nos hemos sentado en esta mesa con el alcalde, ha invitado también a los locatarios de calle Estado y vamos a buscar las soluciones. En este momento, que tiene que ver con mitigación, porque, como decía anteriormente, retomar estas obras va a ser muy complicado. Nos engañaron por seis meses poniendo personas con una pala, pero era solamente para mostrar que había gente, pero era todo falso. Sí, la verdad que donde estamos en este momento, en la arteria de Estado, es lamentable lo que hemos presenciado hace mucho tiempo, ya estamos con este problema. Es un problema que a todos los locatarios de aquí es muy grave para ellos, sobre todo el tema de seguridad. Recién venía yo por la vereda, por lo que queda de vereda, y la gente que siente que uno viene detrás de ellos, se hace a un lado y empieza a mirar quién viene. Porque, claro, estás encerrado entre la pared de los locales y una reja. Entonces, eso trasládalo a la noche. Es imposible pasar por aquí. Y eso, el tema de inseguridad para los locatarios, para las personas que transitan por acá, es nefasto. Y esto ya llevamos muchos años en esto, entonces la verdad es que es muy bueno, es muy positivo la reunión con el alcalde Godoy en este momento, porque tenemos la esperanza de que esto se vaya a solucionar lo antes posible. No es fácil, no va a ser fácil, porque lo que está hecho es prácticamente una destrucción que se hizo. Incluso se tomó hasta parte de la arteria de la Alameda, de un sector de la Alameda. Entonces, la verdad es que es muy, muy lamentable. Pero estamos aquí para ayudar al alcalde, apoyarlo en todo sentido, apoyar a todos los locatarios que están acá, y por eso estamos acá presentes. Gracias. 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 Gracias.